En este vídeo breve, por falta de tiempo, me gustaría hablar de la situación de dos centrales actuales que tienen contrato con el FC Barcelona y que su situación, uno ya se veía venir, el otro ha cambiado su situación drásticamente que son el caso de Clement Leglet y Samuel Untiti los dos defensas que solían jugar en el perfil zurdo del FC Barcelona primero Untiti, el cual se asentó al lado de Piqué y que prometía, si no, se situó como uno de los mejores centrales del mundo en la época, incluso llegó a ganar un mundial y fue importante para la conquista del mundial con Francia y por otro lado tenemos a Clement Leglet, procedente del Sevilla, el cual fue un fichaje más o menos estratégico y que no salió mal, siempre tuvo sus más y sus menos, pero al menos se mostró profesional y más o menos continuado es decir, mantuvo una progresión y un estado de forma y de actuaciones muy estable la cual cosa es interesante y es de agradecer, sobre todo de que a nivel profesional ha rendido y se ha mostrado siempre bastante participativo y bastante adecuado para el club ahora bien, Samuel Untiti no cuenta nada, es decir, lleva ya años sin contar nada desde la decisión del mundial de jugar el mundial y sacrificar la rodilla, no operarse, no llevar a cabo las recomendaciones de los médicos, prácticamente no ha jugado y cuando ha jugado ha tenido actuaciones bien o incluso alguna notable, pero luego marcadas por actuaciones terribles, sobre todo la temporada pasada la cual cosa le han hecho de que no tenga confianza, no tenga confianza con anteriores técnicos y ahora mismo con Koeman no tiene ninguna confianza es más, el verano se le quería traspasar, él no quiso parece ser que se derrumbó enfrente de Laporta y Laporta lo entendió y le dijo que quería ofrecerle una segunda oportunidad es más, según se comentó, Laporta habla con Koeman de que uno de los objetivos de cara a esta temporada y que quería era que Koeman utilizara a Untiti por ahora, mucho caso, no ha hecho el holandés a Laporta pero bueno, parece ser que el Barça se decide de que aunque le quede contrato hasta 2023 debe irse ya y cuanto antes, incluso en enero es decir, que si llega una oferta interesante de enero por el futbolista francés la van a aceptar falta saber cuál será la postura del jugador el valor de mercado de Untiti está por los suelos estamos hablando de que es un jugador que en el 2018, hace 3 años tenía un valor de mercado alrededor de 70 millones de euros y que ahora mismo cuenta con un valor de mercado de 8 millones que yo creo que no sacas ni 8 no sacas ni el valor de mercado por un jugador con Untiti un jugador con Untiti que recordemos que tiene 27 años este año hace los 28 y por tanto que si recuperara un nivel físico óptimo o al menos, aunque no llegara al nivel que llegó sino que recuperara un poco sensaciones y rindiera un 70% de su potencial estamos hablando de que un gran central quizá no para el fútbol con Barcelona pero para otros equipos de media tabla o incluso de Europa League estamos hablando de un central muy, muy, muy cualificado por un valor de mercado ridículo siempre y cuando el jugador se muestre profesional que eso es otra si el jugador no se muestra profesional no hay nada que hacer no hay nada que hacer y o se queda aquí hasta 2023 y luego se irá gratis a otro equipo y la carrera pues el final de carrera será terrible o cambia de aéreos y explota de nuevo y vuelve a ser lo que era y gana confianza y al menos tiene un final de carrera decente en cuanto al Englet una lástima al Englet porque básicamente sus pobres actuaciones tanto situaciones del año pasado como en otras temporadas la han llevado a que prácticamente no cuente el hecho de que Araujo se ha sentado y por mí a ver yo respeto al Englet pero tienes a Araujo que es canterano tienes a Mingueza que es canterano tienes a Eric García que bueno está adaptándose y que viene también de la masía tienes a Piqué que está acabando está haciendo sus últimos años de carrera que por lo menos da lo que tiene da lo que tiene y es un jugador interesante aunque las últimas declaraciones me está sorprendiendo a Mal la verdad Piqué pero bueno no sé yo cómo terminará todo esto pero por ahora el Englet con contrato hasta 2026 es decir le restan esta temporada y cuatro años de contrato la cual cosa es terrible porque si no vas a utilizar y si el jugador quisiera quedarse tienes un vacío económico tremendo y más teniendo en cuenta de que tienes centrales sobre todo aunque cuando se marche Piqué podría ocupar esa cuarta plaza de centrales estamos hablando de que el Englet no sea la situación que tiene para aceptar tener un rol suplente en el Barça por ahora lo está aceptando mejor que un Titi pero claro veremos cuando lleve una temporada entera sin poder participar veremos cómo reacciona en el caso del Englet hablamos de un jugador que hace dos años contaba con un valor de mercado de 60 millones de euros y que ahora es menos de la mitad ahora está en un valor de mercado aproximado de 25 lo cual es terrible lo cual es una situación de mercado bastante triste la verdad por falta sobre todo por problemas físicos que no parece que no recupera sensaciones y por tanto no puede aportar lo mismo que aportaba por tanto aquí el Barça y más en la situación económica que tiene tiene una situación complicada yo creo que son jugadores que están destinados a marcharse del club lamentablemente por la puerta de atrás los dos han ofrecido lo que podían unos en mejor situaciones porque un Titi vivió la situación también con Luis Enrique el Englet ha tenido que comerse la época sobre todo la época de Valverde y al menos ha contestado más o menos bien no se puede recriminar tampoco nada y a partir de ahí ver que se hace con estos jugadores me gustaría saber en la caja de comentarios vuestra opinión acerca de estos jugadores que creéis que va a pasar con ellos que haríais vosotros los aprovecharíais en que equipos creéis que podrían volver a brillar o ofrecer una mayor versión y sobre todo que rendimiento económico creéis que puede sacar el Barça yo sinceramente creo que un Titi si no le dan la carta de libertad que me huela que le van a dar la carta de libertad estamos hablando de que es un fichaje de como mucho 5 millones de euros te van a ofrecer sino una cesión sino una cesión y del Englet con un valor de mercado 25 dudo que lleguen a esa cantidad estamos hablando de que yo calculo que por 10 o 15 15 millones alrededor de 15 millones máximo máximo 20 si el jugador está bien físicamente si el jugador está bien te pueden ofrecer esas cantidades si no ni de broma si no ni de broma te ofrecen eso así que veremos la situación es complicada la situación es complicada para el fútbol que Barcelona no sé cómo van a resolver la situación yo os leo os leo lo que opináis me pasaré por la caja de comentarios espero leer respuestas recordad que un like o una suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y yo sin más me despido y nos vemos en siguientes vídeos un saludo y hasta la próxima